Con 102 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, la Cámara aprobó la resolución que propone evaluar a los menores por su colaboración en los quehaceres del hogar de acuerdo a su edad, ello con el propósito de contribuir y fortalecer el trabajo en equipo, asimismo para demostrar la importancia de contribuir con las tareas domésticas. La iniciativa agrega que esta evaluación podría incorporarse en una asignatura ya existente como Ciencias Sociales. En sus fundamentos, la resolución menciona que la pandemia del COVID-19 obligó a la modalidad de teletrabajo, por ello resalta la importancia que todos los integrantes de la familia contribuyan al orden del hogar. Los más pequeños pueden contribuir con el orden de los juguetes, ejemplifica, mientras que los más grandes pueden preocuparse de las mascotas, hacer las camas u otras labores que los padres consideren apropiadas. Contribuir a estas tareas no solo ayudará a aliviar el estrés y la ansiedad, también al sentido de responsabilidad y a valorar el trabajo de los padres, concluye el texto.